El Amor de Dios Como el Universo es un infinito El Amor de Dios es muy grande Como el Universo es un infinito ¡Fuerza, mi hermana! ¡Vamos, mi hermana María! ¡Vamos a! ¡Vamos a, mi hermana! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Hoy de quién me sirve, carna del mundo! Si no tengo amor, nada yo soy ¡Hoy de quién me sirve, carna del mundo! Si no tengo amor, nada yo soy ¡Fuerza, mi hermana! ¡Vamos, hermano! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, hermanos de azul, muy tardita, con ganas! El Amor de Dios Es muy grande Como el Universo es un infinito El Amor de Dios es un infinito ¡Vamos, hermanos! ¡Esta vez! ¡Vamos, hermanos de azul, muy! ¡Por su fuerza! ¡Por Argentina! ¡Ecuadón! ¡Venezuela! ¡Vamos, mis hermanos de puro! ¡De saludos, hermanos de calle! ¡Vamos, hermanos de calle!